ahora vemos que está mal se escucha ahora nos vamos a enterar se escucha como si estuviéramos en una radio de... qué bueno, qué lindo, ¿cómo están? bienvenidos, chat, hola, ¿qué haces? ¿cómo te va? ¿todo bien? mirá esos pelos, por eso yo nunca salgo en cámara, ¿está Fer o no? ¿está Fer? no, no sé, portate bien, portate bien porque la liga, hola Fer, que nos habló mientras estábamos haciendo el mate, por eso tardamos, había que preparar cosas para poder llevar a cabo el programa porque sin ellas no damos lo que somos y no somos lo que damos, la producción pensó en qué vamos a hablar ahora, que quedan 5 minutos y ya le dimos Play, claro, ay nos dijo Bello, me voy a sonrojar, todo bien, feliz año, feliz año es verdad, tenemos que decir feliz año, no hubo programa hace como un mes más o menos porque los fines de semana venían complicados, venían navideños y festivos y año nuevísticos, fin de año yísticos, fin de un ciclo mágico, uy, yo no lo hice aún, ¿todavía no festejaste el año nuevo? estás a tiempo, festejemos juntos, feliz año nuevo, feliz año, dale, ¡eh, feliz año! ¡eh, feliz año! el tipo se mandaba, ¿verdad? se mandaba resacado, chavos pero no no le importaba nada eso, feliz 23 feliz 23, qué número, el 23, ¿no? el 23 es el de la película de... el de Jim Carrey, esa película maravillosa que todo el mundo detesta y a mí me gusta no es mala la película para mí es divertida, estaba buena era Jim Carrey haciendo una de misterio, terror no era era misterio, thriller y no me acuerdo mucho, pero estaba buena si ustedes ven que nosotros estábamos mirando para abajo, no se asusten estamos mirando la cámara porque queremos vernos bien y sexys yo cada tanto trato de mirar arriba, la mirás así, te miramos a vos, Felicia me muero allí estamos pero no tenemos un tema específico hoy no, pasa que antes de empezar el programa, Artur me dio una bebida para dormir y me pegó así que si me ven vos te sale es por eso espero que el tónico verde lo peor es que debería ser todo lo contrario, pero bueno, el café me pinche rarísimo pero sí, no sé como que capaz, entonces capaz deberías empezar a consumir eso para dormir ahora me quedé pensando tomar un café antes de acostarme y capaz claro, capaz a vos te hace al revés que lo demás en el café te da sueño en vez de despertar podría ser o sea, el tipo que iba todo para atrás claro es como llevaba la contra todo el mundo el chaval es como es como sí como que no sé raro pero dijimos bueno, hablemos un poquito de lo que vivimos este periodo en donde no estuvimos con ustedes primero vamos a agradecerles por el que cayó el Dito cayó que hace Dito bienvenido gracias Dito bienvenido cayó con 14 muchachos bienvenidos todos bienvenidos a todos los que vienen de parte de Dito espero que hayan pasado un divertido stream allá y nada Dito la pregunta que te hacemos siempre es ¿cuánto te falta para terminar el juego? ¿qué como es? ¿cuánto te falta? porque somos mal educados y se venimos a meternos en un mercado porque somos así de mal educados son como nosotros pero estos tipos charlan en la vida real ¿no? ¿no eran brócolis y naranjas flotando? es verdad este ¿ah? a veces yo te explico la cosa es así yo no tengo micrófono en mi casa así que tengo que viajar son ¿cuántos kilómetros son? y por ahí mano se me toma unas 18 horas así que yo lo llamo que me pare la cama porque vengo que quiero dormir y luego vuelvo este y ahí vamos y ahí tiramos ya que se puede ya que estamos juntos dijimos vamos a hacer un stream un stream como la gente no sé la gente lo hace así la gente nueva que llega al canal Manto no es de Argentina pero no vive en Argentina al 100% viene de ese en cuadro entonces los podcasts los hacemos desde otro país en otro horario en otras situaciones y ahora hoy está acá no sabemos ¿qué me sacaste la música? había una música de fondo es que si pongo la música no se empieza a escuchar se empieza a escuchar nos peleamos acá ¡no! ¿qué pasó? ¡está el Dula vino! ¿qué hace? ¿qué hace el Dula? no sabe cuánto lo extrañaba ese tipo pero no le digas que no se entere porque si no salto gil si si no se la va a creer si no Dula eso es un gil es muy de Sirio es amigo de Polonia es meo ¿qué hace? yo soy meo y él es Sirio ¿cómo te va? estamos acá streamando en el canal de dos tipos porque los tipos que charlan no pudieron venir hackeamos el canal exactamente y bueno estamos nosotros así que a partir de ahora nosotros vamos al programa así que bienvenido y yo soy Dito no vos no sos Dito vos sos vos sos Dulas y Dulas es Dito ahí está ah entonces cuando hable Dulas no yo que lo amo la pobre persona que no conoce a la gente se está queriendo matar y el que vino de parte de Dito dice ¿pero qué hizo Dito? ¿qué hacía esto? dos boludos malditos dos tipos que charlan estos dos boludos ¿qué están haciendo frente a la cámara? nos presentamos somos Mebu y Sirio se la cago se la cago el es Sartu yo soy mato yo soy crash el es Sartu el es Crash y hacemos un poquito de humor pero antes para volver agradecerles a todos los que vienen siguiendo el canal desde el año pasado por siempre por siempre estar disponibles aunque hagamos horarios de mierda y desaparezcamos por tres meses y volvamos los dos meses siempre está siempre está ves está Seba está Dula está Benito está Fer está Cristiano Ronaldo nos sigue Messi y nos sigue también estás esperando que te ayude pero no lo voy a hacer Jorge Ijo ahí va no tenemos efecto de sonido que aplaudimos todo hay que hacerlo nosotros es un tema de nosotros pero Víctor Víctor viene viene del otro lado a Víctor no lo metemos Víctor se llevó aquí con Fer siempre siempre le da un poco pero bueno para quien no los conoce puede ir a ver según podcast en YouTube o en Spotify como el belgicano el de Bélgica no sigue mirando o sea figura que vio los últimos podcast pero no subimos podcast hace bastante así que no sé si seguirá confiando en nosotros el último podcast ah verdad no tenemos los audios en esta compu no los tenemos Douglas claro eso es en mi compu de allá que bueno no tenemos acceso estamos 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 configurando todavía trajimos material pero nos pusimos a hablar de la vida y te prometo que nos paramos así fue tipo che y ahora de que hablamos no sé vemos que sale así que si alguno tiene un tema que quiera que hablemos que se quiere jugar la vida y decir a ver habla de esto tengo ganas de charlar de esto vos lo podés poner en el chat tranquilamente y charlamos todos juntos de lo que quieras mientras tanto pasamos un mate pasamos y si estás en Spotify o en YouTube siempre decimos lo mismo eh Benito no sea Gil y venía a participar en vivo nos gusta decir que no sea Gil porque él lo dice siempre con buena onda yo quizás no no sé él busca lastimar no puedo creer vos te das cuenta que Douglas nos está viendo porque él no vivió el primer podcast en cámara es verdad donde salieron memes como esa cara que tenés cuando te das cuenta que no hay papel en el limbo de oro que lo pueden ver en Twitter si lo quieren ver lo subí a Twitter bajo ese lema y voy a decirte que tenemos el like de Dito que no sé me ha Dito dijo entonces es un meme importante Dito dijo es exitoso esto me gusta esto es así lo vi en diferido lo vi en esa semana que estuvo el video tiene mi bendición tiene la bendición de Dito lo importante es dos cosas Dito que te dé la bendición y segundo cuándo va a terminar los juegos que estás jugando la verdad que siempre estás jugando en un juego y yo quiero que terminemos a mí me gusta más ver los finales de los juegos no todo el puntito yo me pregunto cuántas horas te quedan entonces él me dice ponele me quedan 80 horas bueno vengo a las 79 el tipo lo que ha escuchado llevaba un cronodrama a ver Dito termina así que que no siga Dito vaya a darle amor a Dito que siempre sube juegos retros y nos cagamos de la risa aunque el que para el que estaba jugando ahora no era tan retro no era más de generación tipo bueno yo jugué en play 2 play 3 por ahí diría no sé ese primer podcast en vivo fue tremendo es que lo que no sabe en chat es que nosotros empezamos a recibir los memes por celular de gente que nos conoce y me mandaban fotos de manto tomando mate manto poniendo cara y salió una cara que era literalmente cuando te quedas sin papel en él y estás haciendo el número 2 es que acá hay justo un agujero en el sillón y yo aprovecho la realidad es que yo vivo acá no lo vuelvo a decir tengo familia por favor pero de qué hablamos manto no sé qué recibiste de regalo de navidad algo por lo menos para empezar capaz que con eso derivamos por alguna tangente y resultamos con algún otro tema copado yo de navidad recibí unos auriculares jbl inalámbricos que se cargan en la cajita tipo los airpods pero de jbl más peorro porque no como manzanas yo esperaba que me tires algo más choto como para poder hacer chistes y cargarte un rato es que fue el único regalo que tuve y bueno pero si es un regalo copado no importa que sea uno solo es que en mi familia se hace el papel de novela invisible y se pone una cierta cantidad de dinero entonces es un regalo que te toca para darle a alguien de la familia nosotros hacíamos ahí está tengo una anécdota nosotros hacíamos una tipo una un bingo digamos que yo preparaba el bingo y a veces lo hacía mal porque no sé preparar bingo y ganaban dos al mismo tiempo pero bueno hacíamos un bingo y el que cantó primero se elige el premio y ya está lo veías con el pucho amando viste así ¿cuánto querés? ¿cuánto bingo querés? 3, 4 el tema que nosotros hacíamos hacíamos el bingo ese y venía bueno y venía familia de la novia de tal o de que se yo y terminaba ganando el suegro del primo y es como que yo quería los caramelos encima este me ganó la botella llena de caramelo y no repartió uno se lo llevó toda la casa y yo me quedé con la gana de comer los bombones que era como el que gana reparte no es la onda tipo no repartió nada ganó se los encanutó hacia abajo del brazo y se fue corriendo como con la pelota de rugby a ver por favor a ver tiene el derecho igual lo ganó está bien pero vos podés ser un buen ganador o podés encanutarte la botella bueno pero pongámonos vos lo ganás yo lo gané si lo quiero poner o no lo quiero poner es difícil juzgar a alguien yo lo jugo como dos yo lo jugo como dos lo jugué en el acto cuando lo vi yo tengo que estar del otro lado viste que nosotros hacemos siempre este juego del policía bueno y del policía malo entonces yo tengo que ser como bueno pero el chavo capaz era diabético y no se quiere atentar entonces por eso no lo sacó pero si se había comido ahí unos pastelitos este es un surete es un surete Dito dice que es del 2009 el juego que estaba jugando si la había leído y Douglas dice ese agujero es solo para emergencia igual la mía era una emergencia no me voy a levantar acá me voy al baño 25 minutos y lo dejo solo al arte porque siempre hablamos de caca perdón la gente nueva que viene del canal de Dito yo le pido mil disculpas porque no sabemos porque nuestras conversaciones siempre terminan en excrementos o en bolsas de coto recortadas cargadas de alcohol yo no lo sé les prometo yo les pido disculpas de corazón capaz vienen y dicen no estos tipos en serio están mal de la cabeza les prometo porque estamos bien capaz nos ven un poco emocionados pero es por una cuestión de que estamos juntos y en cámara y nos ponemos nerviosos un poco tanto no graba con cámara entonces jamás jamás me pongo nervioso les prometemos que pero no les creemos lo prometen pero no les creemos buenísimo mi dislexia es buenísima yo me autorregalé un juego vos querés saber qué juego se autorregaló se va yo sé qué juego se autorregaló se va y cuando vos sepas qué juego se autorregaló se va lo más triste o sea depende qué juego sea si es una sasa inscrita voy a tu casa y te ¿cómo es? ¿qué dijiste? una sasa inscrita tu casa te pego ok Fer está con vos dice que es un egoísta la persona para los altases le regaló una sasa inscrita es egoísta ese tipo no quiere saber es es un mira yo te voy a decirte algo voy a voy a confirmarte algo para que te sea más fácil adivinar es de es de bugisoft bueno voy a tener que descubrir dónde vive Seba para ir a pegar digo nada todo que se va o juega lo que quieras perder tiempo yo le dije ese juego es para borrachos y drogadictos pero bueno no importa bingo licitación de gobierno con crocantes irregularidades ya tenemos un problema él anda con dislexia y yo veo para el orto me complica chau perdonen si ven que estamos pasados de emoción pero porque la estamos pasados basta basta mío no toques nada mentira yo te los guardo yo te los guardo yo te los guardo este es el mate que consumo yo solo en stream por eso a veces me cuelgo y no le doy al pobre pibe que tal yo me quedo acá ahí con las lágrimas de huerfanito ese mate es para 5 personas me encantan los mates que sean grandes y suena como todo mal suena a mi un choco puerto un bledo puerto un bledo dios que te importa me gusta porque aparte encima lo peor es que decís me gustan los porongos porque literalmente se le dice así al mate ¿entendés? entonces la gente está diciendo que le gusta 5 años tiene 5 ¿por qué agredimos al flotado? ¿por qué agredimos al flotado? yo pensé que nos agredías a nosotros mismos bueno vamos a empezar a decir entonces regalos que recibieron en navidad y reyes ¿alguien se anima a tirar alguno? no de hecho no tenés que yo recibí esta remera ¿querés levantarte un poco más para que te vean? no me da vergüenza ¿por qué? un poquito así como mirá mirá era de adidas y pará yo también recibí esta para navidad pero es negra chat estamos navideños entonces de alguna manera es negra es tipo igual cuando la vi dije tipo que bueno pensé que era un togepi la remera de mano ve no me hubiese levantado y quedaba más copado aunque togepi me gusta más la evolución el ¿qué recibí? el jueguito que estaba jugando y un par de 360 pero un día después los recibí porque me porté mal te trajo el carbón el papá no venía con el carbón en la bolsa claro dijo mirá hoy no mañana capaz entonces Dito pidió un par de disculpas dijo mirá la verdad me la mandé perdón papá noel papá noel o sea él te recibe la carta con los regalos ¿no? el papá noel pero si te portaste mal ¿te acepta carta de disculpas? como para que te pase la lista buena ¿te anima alguno a responder esta pregunta tan capciosa? para mí papá noel es un careta ¿por qué? no sé siempre quise decirlo papá noel es un careta para mí papá noel a ver es una cierta forma de buena influencia papá noel es un careta malo o sea hay gente que cree como yo está bien yo voy a tratar de hacer el contra argumento ahora me toca el policía uno y el policía malo no policía no me gusta no policía no pensamiento bueno y pensamiento malo es como somos el diablito y el angelito de los hombres me toca hacer el angelito entonces dale va el argumento iba a ser que creo que el papá noel incentiva un poco que los niños se porten bien digamos porque si ya sé que es con el objetivo de ah portate bien vas a recibir un regalo pero por lo menos el pibe se porta bien y dice ah para si soy un buen sujeto capaz que ligo esa pelota de volei que tanto me gusta o capaz que recibo la pelota de Messi autografiada por el mismo que pateó al córner en el 2010 se está picando en el chat yo te voy a contar algo quiero que leas el deseo le pedí un Spiderman y me trajo una no dijiste que te lo autorregalaste un antes de Cristo el juego de Ubisoft antes de Cristo antes de Cristo le trajo no es nada que ver no es Assassin's Creed para nada es antes de Cristo si lo acepta pero le tienen que firmar una son los iniciados son niños interesados nosotros Fer o los niños que se portan bien para lograr se portan bien para el regalo y bueno pero así funciona el mundo por interés un poco si es difícil ser bueno porque quieres ser bueno yo trato de ser bueno solo por eso pero este a los niños el niño a ver el niño es egoísta por defecto digamos cuando estás creciendo pensás más en vos y no sos tan consciente del resto del mundo como vas creciendo y la vida te sopapea un poco empezás a entender cómo funciona todo no es mío perdón era el chiste mío de no ahora tengo crisis no sé no era el chiste del mío porque éramos egoístas hola chat así que bueno digamos que el niño primero va a ser por interés la bondad y ser bueno porque quiera ser bueno es un valor que se le inculca digamos cuando va creciendo igual el niño se empieza a portar bien a partir de noviembre ¿no? si es el interesado es como ahora me empiezo a portar bien para que papá noel se dé cuenta que soy un chico diferente y después en enero sigue tirándole piedras a las palomas patea los batones de las viejas y te dice y vos estás como bueno tranquilo ¿cómo te dice? tranquilo papá noel está sobrevalorado puede ser por eso es un careta papá noel como mira ventanas bueno yo traté de hacer un argumento positivo papá noel no tengo mucho material a mí me encanta que el chat me apoya a mí o sea yo lo estoy disfrutando mientras vos lo tratás de defender el chat está como no no es así no es así no estás diciendo papá noel es un careta es más voy a cambiarle el título al al stream papá noel es un careta pobre papá noel el tipo el tipo vos tenés que pensar que se recorre el mundo se recorre el puto mundo en una noche vos sabés lo que debe correr ese gordín es tremendo ¿qué onda con eso? se tiene que meter por chimenea o sea empieza empieza redondón me imagino y en algún momento adelgaza ya con todo ese ejercicio pero habrá tipo cortes tipo cortes de los neomos tipo cortes de las calles del polo norte con pancartas de queremos laburar más nos garpan solo a vez una vez al año nos tienen explotados sí porque o sea el chabón el chabón lo que hace una vez al año es decir una vez al año trabajan que llevan los regalos no pero todo el resto del año están fabricando los juguetes vos sabés los neomos como están en esa fábrica pero ahora yo tengo están re explotados los tipos no vuelvan tan mal los tipos tienen un sindicato que se llama los duendes de la CEA no sé por qué es CEA pero le pusieron así la animación tres acordes hizo un capítulo de eso los duendes se le amotinaban porque no le espagaban y era genial claro digo Fer le harán un piquete de vez en cuando papá no viste que papá no viste que te salí con los renos viste que le da una vueltita le da una vueltita tranquilo saca los renos lo agarra a Rodolfo y le dice para Rodolfo te acomodo acá abre el garage abre así la puerta de garage saca ahí los renos empieza como a girar a la derecha pone el guiño pone el trineo pone el guiño para la derecha y de pronto cuando va a salir están todos los neomos ahí papá no hay careta hay careta tiene que ser ahí donde sale porque después los renos vuelan y como le hace piquete en el aire yo calculo que tiene como tipo una pista de aterrizaje y de despegue agarrándose cuatro palomas y las hace volar con cartelito para que lo vea mientras está volando pero es más fácil esquivar o capaz le roban algún reno y se suben y le escriben así papá Noel Gil y van así arriba en el aire y le van pasando por el reno que le robaron le prendes fuego un reno porque debe tener repuesto tipo como no sé como el camionero que tiene la goma de auxilio calculo que debe tener alguno en el baúl algún reno en el baúl porque se le pincha alguno uno queda bajo de energía y dice bueno saco el terreno y pongo el otro en el baúl y bueno y si porque como hace se te desnutra el rodolfo se le apaga la nariz tenés que tener un reno con nariz cambiarle el foquito de la nariz tenés que tener tres o cuatro narices luminosas solo los rompevuelva que debe tener papá Noel claro para tener en control a todos esos gnomos son gnomos duendes elfos que son son duendes son duendes son duendes el gnomos es el que aparece en el pasto o el que aparece en la ladera de Zevi claro y dijiste otro más también el elfo el elfo no el elfo ya va más atado a tal medio igual es duende no sé no sé porque en inglés a los de papá Noel los llaman elfos el es verdad les dice a él me pasa que ellos no tienen la palabra duende no existe el concepto de duende los llaman elfos creo medio raro tiene monopolio del repartimiento de regalos no sé como un sindicato bastante fuerte aparte el de los gnomos no no habla de papá Noel está bien pero papá Noel todo bien que el loco es jefe que maneja la empresa está todo perfecto pero los mismos son los que laburan si los mismos dicen ahora no te hagan ningún cuite ¿qué hace papá Noel? ¿qué piensas? que con esa panza se pueden mover por todos los escritorios armando los caballitos de madera armándote la pelota firmada por Messi a vos ¿será falsa la pelota que te trae firmada por Messi? o papá Noel va hasta Messi y le hace firmar la pelota para mí Messi es medio un duentecillo así que capaz que durante el año va a pagar funados en Twitter funadísimos en Twitter después de que Manto diga que Messi es medio un duente pero es recopado funados mal funados pero mal y encima después de ganar la copa del mundo funadísimos no bueno dejen de hacer hashtag chicos por favor les pido por favor que vino gente del canal de Douglas de Douglas perdón del canal de Dito ya me estoy poniendo nervioso del canal de Dito nos van a funar a la mierda son gente nueva no nos conocen no saben que todo esto es humor por favor bueno si me tengo si la tengo que arreglar a mí me gusta pero bueno ahí va a todos hay gente media subnormal pero son los que los que le tienen bronca los que van con no mejor es Cristiano Ronaldo no está bien cada uno juega como quiere papi pero no podés no reconocer que ese es un gran jugador más mal pero es así chato o sea vos podés te puede gustar o tu jugador favorito puede ser la tortuga ninja en papel está todo bien está todo bien y está perfecto que sea la tortuga ninja en papel si la tengo que arreglar a mí me gustan las fuentes y yo yo un día estaba hasta acá el de arena bobedizo el show pero no mirá se enojan conmigo también yo no me metí con Fer yo no estoy defendiendo a Messi le dije que lo iban a afunar a él no a mí yo no dije que lo iban a afunar Arto está en contra de Messi loco pero que tenemos un montón de gente viendo la primera de la primera del stream que no tenemos un montón de gente no digas eso que viene gente nueva no sé que te mandan yo con esa gente no me meto te van a hacer un blackmail después tené cuidado no voy a mostrar la imagen porque un tema de que viene gente en el Mr. Wad apareció bienvenido amigo pero volvemos al tema de Papá Noel para evitar tener alguna afunada por decir que Messi es un buen sencillo yo no fui fue él claro si hacen un clip yo no fui fue él él lo puedo tocar encima así saben que no soy un holograma entonces decimos que Papá Noel tendrá problemas así tipo con los duendes tipo que que le hagan piquetes chat ustedes votan porque sí porque no yo no estoy tan seguro a ver digamos que Papá Noel es uno solo los duendes son un montón si le cayese tan mal y hubiese tanto problema me imagino que los duendes lo perchan en un pedo de Papá Noel así que debe haber como un entendimiento se debe llevar bien Papá Noel calculo que es un tipo es un tipo decente me imagino es que yo siento que si viene un duende a quejarse y saca un calibre 22 se le dispara en la cabeza y que le pregunte Seba que tiene arriba de la heladera claro me da esa sensación de que Papá no se asusta y que me pedí ¡pum! no, no yo digo a ver tiene poderes ¿ves? sí, tiene poderes pero te las caí pero poderes del amor poderes de la paz tiene poderes de buen chabón digamos el tipo trae felicidad a los niños de alguna manera o sea no puede ser un sorete como todos quieren hacerlo verde qué pregunta Guada primero primero vamos a leer que Guada dice que Ronaldo es mejor que Messi vamos a evitar ese comentario cosa de que no se siga picando en el chat y vamos a leer el otro ¿nos puedes explicar qué es el mate? bueno, él es el experto este va a explicar correctamente ahí va el mate es básicamente yerba mate que se cultiva en la tierra digamos es un yuyo es un hortalizo es un hortalizo es que nunca supe eso realmente cómo se lo considera Fer Fer ¿me salvás? ¿me salvás? sí, dale Fer, salvá por favor pero es básicamente yerba mate a la cual se le pone sobre un mate es como una lenteja mentira Douglas es una planta gracias Fer es una planta la cual después se cosecha y se transforma en esto que ves acá no quiero tirar no quiero tirar yerba de nuevo de nuevo porque me tiro un mate sobre mi computadora ahí yerbita le pones agua y hay dos maneras de tomarlo dulce o amar el argentino promedio lo toma amar no significa que no te encuentres con alguien que lo toma dulce que le pone azúcar o le pone dulcorante el que le pone dulcorante me di cuenta que le pone dulcorante al agua no le pone dulcorante al mate el que toma con azúcar le pone azúcar al matecito perdón hay más maneras hey Edgar gracias por ese follow gracias chabón gracias amigo gracias yo no te quiero decir nada pero ahí Fer medio que te está levantando la molotov y te la va a revolver en cualquier momento perdón hay más maneras el Tereré es mate también tenés razón Fer te pido el minuto gracias Edgar bienvenido amigo es verdad se puede tomar frío también se puede tomar en vez de con agua caliente le podés hacer con jugos pero básicamente no hay una explicación pero qué está pasando chamón una vez en la vida que te salen las cosas bien Mateo vamos Mateo bienvenido al canal gracias gracias Mateo ven reparen forester dios algún día vas a llegar a los 50 te imagina llegamos a los 50 y yo creo que esto se va a toda la mierda cerramos el canal y nos fundimos lo mismo es que con mi canal de youtube de twitch que viva Argentina hola Mateo mira ahí dice que viva Argentina si sigue cayendo gente yo no llego a leer tengo que acercar mucho la cara y les voy a dar miedo a la gente quiero saber que es mate bueno se picó acá con los mates si llegas a los 50 es una mateada en el obelisco ahí va ahí va aunque si me están me están preguntando los del chat qué es el mate calculo que capaz son de otros países y en el obelisco les va a quedar un poco lejos se les va a complicar les cagamos un poco la vida porque encima que nos nos dan follow nos cagamos en ellos mod se va mod me da pila me da pila pa eh todo bien gracias gracias de verdad chicos de verdad muchas 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 gracias no sé que ser mate no se da gente vamos a qué sabe a mate sabe como no me jode a lampetear el pasto seco cuando le dio mucho al sol está bueno sabe a ay chat ayúdenme por favor hay muchos acá por favor hoy somos una banda a ver cómo describís el sabor del mate se parece en algo al té bueno el amargor del té lo tiene sí tiene teína por ende también trae trae esas propiedades de lo que sería la cafeína pues mateína por eso nada más eh hablamos del mate en su momento y del café y del té está medio asociado al té como a una hierba pero para mí sabe amargo sí bueno a ver pero es como dice Fer hay mil maneras de tomar el mate y cada uno tiene su manera de tomarlo vos vas a ir a Paraguay y en Paraguay se va a tomar mucho más tereré que el mate como lo tomamos nosotros en nuestro nuestra manera de tomar mate es más como uruguaya y argentina en Chile no toma mate ¿no? o sí no sé todos los pies tienen mucha mateando vueltas yo mientras me los tome con Artur todo bien de la manera que sea él te guía por el camino correcto Edgar Artur ¿dónde estás? mandamos uno que grande pero hay varias maneras de tomar el mate claro este es caliente el agua no tiene que hervir es hasta 85 grados 80 grados 80 es lo mejor 80 es lo mejor para no quemar la yerba exactamente entonces pones la yerba mate en el porongo ¿verdad? o mate y le vas agregando la agüita cuando se termina sigue la ruta ahí va exactamente y es más para compartir obviamente el COVID hizo que que la no quemás la yerba te quemás vos al chupar es sí no 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 quemás la yerba la quemás o sea la vas el mate como se llama el tercer mate ya el mate se empieza a lavar cuando el mate se lava significa que ya queda el agua y arriba te flotan cuatro pedacitos de yerba y es que ya estás tomando agua caliente y bancátela porque es una pero imagínatelo como un té amargo bastante fuerte al principio que poco a poco se va como lavando nosotros decimos lavar el mate a la gente que por ejemplo te lleva tres mates y ya no tienes ahora claro es como si utilizases el mismo saquito de té para un nuevo té entonces tiene menos sabor y lo seguís usando para otro té pero en algún momento no vas a ver a nada y vas a estar tomando agua caliente y la mejor manera de prepararlo es como te mostré no quiero tirar nada pero como te mostré que es dejar un poco de yerba seca por arriba y el agua va sobre la bombilla consejo chicos que estoy leyendo que Edgar es de Venezuela sé que Mr. Wada viene de esos lares ahora no está en Venezuela pero no sé que viene de ahí nunca muevas la bombilla no revolver o te vas a buscar a tu casa con esa cara te toca timbre mirás por el agujerito y está esa cara no, yo me cago en las patas nunca hagas esto ahora no te dan el mate callate agarralo así y así y adentro y adentro y la lengua la colocamos un poco por abajo para abajo de los dientes para no quemarte la punta de la lengua porque es un poco caliente pero si tomas un tereré no te vas a quemar que el tereré igual se hace con jugo más que con agua fría siempre que lo vivía es tipo jugo de naranja jugo de pomelo el mate es como una lentera ya te agarró hoy el chat está increíble gracias de corazón primer podcast del año y así nos recibe wow gracias que linda manera de empezar el año no tiene gusto a te bueno Fer nos está bardeando cada cosa que decimos no es así y ahora es con pomelo no es con jugo de naranja no Fer vanerme a Fer Fer viniste con el 23 con mucha ira yo te pido disculpas y trato de darles o sea yo sé que la frase que les tendría que decir Fer es chicos el mate sabe a mate eso es mala onda es mala onda porque van a decir me estás boludeando si te estoy preguntando que sabe a mate porque literal te tendría que responder eso sabe a mate porque es yerba mate es una planta específica que sale en un lugar que se cosecha de una manera que se seca de otra manera y que te lo venden empaquetado regalo de reyes para usted una trompada no dios de regalo de reyes acá te traigo tu cariñito pero pero no sabe sabe es un tío es un tío mala onda claro claro eso es es un curso intersivo no puede ni hablar intensivo de mate para explicarte y aprendas enseñarte con su conocimiento y viene la fera ahí a tirarte piedra a la ventana de tu casa che no se lo podés comparar con el té pero con que querés que lo compare Fer con el café con que lo comparo con 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 algo que ellos puedan saborear en algún momento claro no se con que es que es una hierba se chicos compárenlo con el tomillo no va con el tomillo no le vas a decir a la gente le ponga orégano y agua no claro entonces ellos me dicen pero explícamelo y pero cuando cortas el pasto en tu casa lo dejas secar un rato y lo metes en un vaso no como dice Douglas es como un garbanzo no es como un garbanzo capaz que si basta Douglas estoy diciendo cosas como si entendiera lo que estoy diciendo terminala no te puedo mirar a la cara terminala terminala no se no se chicos el mate hay que probar si tienen la posibilidad de comprar por lo menos un poquito de lo podés hacer está mal lo que te estoy diciendo seguro Fer me va a insultar pero si podés conseguir en tu país no se algún algún vasito y conseguir alguna bombilla no podés hacerte un matecito para probar como es haces agua de 80 grados llenas el vaso no necesitas todo el equipo necesitas esto esto lo que hace es que mejora el sabor con el pasar de los tiempos porque el mate se cuida se cura tal tiene un proceso ahora Fer me va a decir que no se cura el mate que porque no te vas a recagar y ojalá que te caiga un tranquilo toda la buena onda y si me consigo un vasito de plástico y un sorbete sirve el tema con el sorbete es que te va a llegar la yerba a la boca no tiene que llevar la yerba a la boca podés aplastar digamos el sorbete podés aplastarlo capaz buscar uno de estos sorbetes orgánicos que vienen tipo de cartón ahora que te están vendiendo y apretarlo un poco abajo como para que se forme más finito y capaz no pasa la yerba pero algo vas a comer se te va a complicar y no te va a gustar porque cuando pasa la yerba no, no es correcto te pone chivo estás tratando de sacártelo encima se te pega como medio medio para la onda con sorbete de plástico hirviendo que rico si ves que se está derritiendo deja de tomar te llega un cacho de plástico a la boca sabe a coca cola que rico para más placer si lo haces en un vaso de mcdonald capaz no te lo recomiendo o hace lo que vos quieras cada uno hace te imaginas hacían un mate con el grande aparte de mcdonald medio kilo de yerba gastaban loco pero que este arro me dijo que lo podía hacer con un vaso pero bueno un poco para dar un panorama no voy a seguir diciéndolo porque la bombilla tiene como un filtro para que no pase la yerba exactamente o sea podés ah ahí va inventemos bombillas agarrás un sorbete cortás un colador y la parte del colador la pones abajo cosa que no pase la yerba y si el agua entonces metés el sorbete con el colador atado abajo pones la yerba y el agua y ahí podés tomar el mate en un vasito y te armaste una bombilla este no te conviene pero si lo querés hacer sos libre es buenísimo es una idea impresionante te gustó mi idea lo pueden aplaudir lo pueden aplaudir no pero por ejemplo acá sí en Argentina no sé en otros países venden unos filtros que son para mate que podrías hacerlo con la patita de ponerle porque no tiene un precinto podrías cerrarlo entonces no pasaría la yerba y lo usaría como un popote si te quedas sin pero acá vos pensá que acá conseguir un mate que lo venden en la estación de servicio el mate listo ya hecho para que lo tome digamos acá es mucho más fácil conseguir cosas para tomar mate capaz lo que te dice Manto es un poco jugado capaz lo que te dice Seba es un poco jugado porque es agua hirviendo el colador creo que me sale más barato la bombilla en el chino claro Seba pero vos podés conseguir la bombilla en el chino vos pensás que hay gente acá que como te comentaron están en Venezuela entonces básicamente en Venezuela no sé si es tan normal conseguir un mate una bombilla y ponerse a hacer un mate a ellos le cuesta y dicen no tengo manera bueno si es un vaso y Manto le dice esto de los life hacks en 5 segundos no importa acá te damos muchas ideas para que tomes mal con tu familia no sé qué clase de hack sería romper un colador y atarlo en una bombilla creo que te complican más la vida ¿sabes qué te faltó? la pistola de pegamento para hacer un life hack capaz de tener que pegarlo con la pistolita a la bombilla a la bombilla a la pajita pero eso es plástico y se te va a repetir todo y vas a terminar con un... es un life hack si no hay pistola encoladora no es un life hack pero puede haber pintascoche no es un life hack ¿no? no, no tiene que tener pistola encoladora yo no hackeo a vida no, es parte de ellos es como parte de la vida no te harías famoso irías a TikTok y es como no, no le puso pena carita si te lo regalas no sé pero... parte muy codiciada pero sí pero volviendo al tema de Papá Noel volviendo al rumbo de... Papá Noel toma mate es un tipo de... para nada en algún lugar en Argentina, Uruguay y dirá toma un verde no sé vos decís que Papá Noel pasa que en una sola noche ¿cómo haces? a menos que pueda paralizar el tiempo o algo extraño no se me ocurre o que viaje al pasado que tenga la máquina del tiempo del doctor Emel Pram no se me ocurre cómo hace para repartir todos los regalos y encima detenerse a tomar un mate por acá de comerse un sushi en Japón qué sé yo o sea se complica pero tiene que comer tiene que de un horario de cena y comerse un strudel en Alemania y no puede no se me da el tiempo claro pero capaz se los lleva y se los come al otro día tipo el 25 el Papá Noel descansa y saca todos los consumibles que fue agarrando por los países si es verdad si es verdad que el chabón no es que lo hace todo en una sola noche porque los usos horarios o sea el tipo tiene un día entero para dejarlo guarda no es verdad eso eso nunca lo pensamos siempre decimos lo hace todo en una noche no 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 tiene 24 horas así que capaz que ahí aguanta un poco mi escote deben ser rápidos los reno yo nunca corrí en reno pero es que si son lentos no llegarías a hacerlo si no hacen ¿para qué hacen carrera de caballo? hipódromo y toda esa cosa hacen carrera de reno son mucho más rápidos hacen más carreras por vida pero Papá Noel tiene renos mágicos entonces vos ponete a pensar hacen carreras de reno Papá Noel te dice no sé Julian Weich va así todo vestido Julian Weich y dice me va a carmar el mat y dice hey yo traje a mi reno Carlito te cambia el nombre pero en realidad Rodolfo te cambia el nombre pero a las que le brillan la nariz se te lo descubren pero uno se da cuenta porque ese lo maquilla venía por lo menos con toda la boca venía se lo maquilla con rímel con rímel lo hace así como negro pone bastante rímel en la nariz y va y gana entonces él apuesta y va a ganar 100 hackeador de vida es una película de los 90 yo creo que podría hacer trampa bueno eso si fuese encargado es millonario Papá Noel o lo hace por amor al arte o pone todo de su bolsillo pero como cobra para poder hacer los juguetes o sea vos mínimo algo de algo le tenés que pagar a los duendes algún consumible le tenés que dar para que coma a los días capaz que lo hacen por amor se alimentan de la buena voluntad del mundo por eso cada vez los regalos son más fedor no no yo no dije nada no no chato usted escucha algo no decir que me tiré de cabeza un pozo que vi de costado de la ruta es una cosa desde que empezaste con Messi donde decís yo ¿por qué lo traes de vuelta? ya se había olvidado nadie se oye nadie se oye yo te puedo apostar que estamos fundados en Twitter yo te lo puedo asegurar es más el clip que tenemos no lo quiero ver porque es como una lenteja no es tuyo de una lenteja no tiene nada que ver pero capaz capaz conseguimos no no trate de no trate de manipular a la gente yo tengo mods trabajando acá tengo muchos mods muchos mods tengo gente que le gusta también pasar de vez en cuando a revivir los capítulos antiguos yo te voy a decir nada así que bueno pero para mí es un tipo que algo de plata tiene que generar no sé capaz que el polo norte viste como hablan de la tierra plana que es todo mentira capaz que el polo norte es más te es como un montecillo eso me gusta pero digo capaz que el polo norte en realidad está lleno de recursos y tiene un montón de cosas que son las que usan para fabricar los juguetes entonces el tipo no tiene que poner tanta plata sí pero ¿y cómo compras los materiales? ¿qué pensás? que el tipo sale vos decís que sale o fabrica y se para así y dice ¡ah! ¡metal! y aparece no tiene minas donde manda minas de tiene minas también porque tiene mamá nueve bueno además tiene minas con minerales necesarios donde manda los vendecillos darle con el pico o capaz que tienen los enanitos de Blancanieve no sé de algún lado salieron siempre hay gente pequeña se dieron cuenta ¿no? para que papá no era él un poco más arriba y ¡puf! y pegue si mandaron el desillo la voy a cagar si mandaron el desillo no, no, no corte, corte no, corte, corte corte si mandaron el desillo de la mina los túneles son más chiquitos no me hago cargo de esto repito no me hago cargo de esto y los chabones pasan más fácil no me hago cargo de esta conversación yo no me hago cargo tuve que decirlo no me hago cargo está bien está bien yo digo vos me tirás me dejas el centro con que son todos yo no dejé ningún centro vos quisiste encontrar el centro imaginate una jugada de Di María para Messi yo no tengo nada claro claro y sí y sí tienes razón te van a banear de tu propio canal te van a banear de tu propio canal así te lo digo yo no quiero decir nada te van a banear de tu propio canal y si me lo mereceré el tipo lo tenía asumido él fue qué creer que haga pero entonces dijimos que Papá Noel tiene minas de materiales para poder generar sus productos debe tener plantaciones plantaciones para talar árboles hacer cosas con madera tiene para hacer seda tiene gusanos para hacer cosas de seda tiene gusanos de la seda bueno tiene digamos distribuido todos sus materiales la barba de los bondes de los bondecitos para que no se les enrede las minas cuando están picando les corta las barbas y bueno las usan para dar mejor me callo bueno yo busco una manera de cagarla un poco más siempre si no no me mentira es como la frase de Homero Simpson que dice y ahora cómo saldremos de este pozo pues cavando así es así él para que lo conozcan chate que no lo conocen él es el que cava para ver si puede salir digamos trabaja todo el ángel sí eso es lo que convenimos al principio reparte los regalos nos está ayudando con lo que veníamos diciendo tiene minas de material ya hablamos de mamá Noel tiene mamá Noel que le se va los mates en argentino digamos minas significa una mujer corruptosa y toda la buena así que una pareja especificamos para los que para los que lo entiendan de esa manera no está listo también está la mina de lápiz trabaja todo el año también están las minas explosivas Chepal cuántas cosas se usa esa palabra no vamos a empezar a decir buscando no 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 se me acordó de golpe trabaja todo el año tiene producción de materiales él mismo él es el creador de los materiales por ende ya ahí no tiene gastos paga luz gas no debe tener su propio generador tiene chimeneas ya está pero el generador está en nafta por ende mínimo la nafta la tiene que la tiene que la comprar a lo mejor tiene energía hidráulica o capaz lo hace con carbón si ya tiene las minas también agarra una de carbón le mete y genera con eso genera energía analizando el idioma con malto te va a salir tan mal vas a reprobar yo que vos no te prometo que yo lo que leí mirá mirá mi completa ya desorientación de lo que estoy leyendo leí almorzando con malto y yo dije ¿qué pasó acá? se va a caer más la comida ¿qué pasó acá? lo trasladé al almorzando con mi telegram pero con un manto sentado ahí fue como ¿te imaginas qué pedazo de programa estaría buenísimo? sería increíble lo verían como seis personas seis personas como máximo tres seis personas ¿por qué le bajaba el número a decirle máximo? no máximo dos yo y él el burro por delante dice el chabolocho trabaja todo el año comida y hay que me decir con la comida porque vos podés cultivar tus propias cosas pero pero será será vegetariano será vegano papá noel capaz que come reno digo deben él usa siete reno una vez al año durante el resto del año ¿qué hace? sí pensalo pensalo un poco no si pensaron lo van a afinar pero lo van a afinar comen focas capaz no en serio son mod son mod ¿cómo vas a poner que comen focas? este que dice que come el reno que le quedó que nadie lo puede comer en el polo norte claro capaz que tiene invernadero también no sé yo nunca fui no sé qué clase ¿qué mina va a tener en el polo norte? o sea come hielo pero está gordito papá noel o sea tiene que estar comiendo algo el hielo no engorda algo con calorías es agua fría muy fría nada más las de manganero las minas de manganero come viteltone dice dice pero lo tienen que pagar eso vos te digo hay alguien que lo alimenta al gordo digo a papá noel está bien se venía cuidando todo el programa y la cagó soy una mala influencia sí alguien tiene sí, sí no roja ni amarilla dame la roja alguien tiene que darle de comer a papá noel mamá noel hace galletitas o eso es lo que nos aparece para mí hace los pastelín hace los strudel y todas esas cosas tiene esa pinta ¿no? como que ¿de quién paga eso? si tienen todas las producciones estos mismos pero es lo que dice Douglas no hay manera de poder cultivar el polo norte tienen invernaderos enormes pero el gobierno el gobierno lo oculta salía con toda la teoría conspirativa el gobierno trata de que no veamos a papá noel a papá noel está forrado vivienda fue a catar al mundial loco yo lo vi estaba en los palcos vi estaba en los palcos vi papá noel yo lo vi papá noel es un careta el gobierno oculta todo lo que él hace las cosas que descubrimos en estos programas es increíble por favor que no haya ningún porque papá lo toma en serio que va la familia papá noel es un careta imagínate que hay tu hija y te dice papá noel es un careta está la cagada solo dice que tiene razón capaz otro padre dice no papá noel es un buen tipo yo le decía es un mínimo gasto papá noel y me parece medio hipo me parece que no creo porque ya que a alguno se la juega decir algún gasto que puede tener papá noel papel higiénico no, no puede fabricar el papel higiénico él también boludo dale es un montón capaz que tiene bidet y ya o capaz se limpia con hojas de árboles porque es muy naturista ah, tiene bidet claro capaz vino a Argentina vio que había bidet porque en otros países no hay o capaz ya directamente en Japón sacó el baño este hiper mega mágico que le calienta la cola tiene esos retretes que copado estaría no? yo creo que todos tendrán que tener yo tengo uno de esos retretes y yo no tengo más habitación aparte no te tenés que mover el bidet está incluido no te tenés que mover de ahí eso es muy bueno ves que siempre vamos a la caca vos sabés que siempre vamos a la caca yo te lo digo hay gente nueva nos dio follow yo te dos minutos están sacando el fuego diciendo esto no te importa muy mal tipo no hay que ver los mates por eso preguntaba que es el mate que estás tomando que estás tomando viene como hay un mate que se le pone alcohol no hay o me lo estoy sacando de la galera me lo estoy inventando que buen invento ojo es un mate con whisky o algo así te gustó te gustó la idea está buena yo te prometo que esto no tiene whisky no creemos que no nada que decir me van a venir a buscar creemos que no me van a cagar a la pilla nada que decir pum viste como vas así nada que decir pum yo soy un creador soy un tipo creativo un creador de contenidos a mi se me ocurren ideas por lo general malas y yo las plasmo en el mundo si alguien se quiere arriesgar es decisión de cada uno así que si te querés arriesgar te pasás por el canal de youtube de manto y te ves a un video porque él es creador de contenido hoy está haciendo un parate porque la vida le pidió que haga un parate pero nunca digas nunca a que él pueda regresar a youtube pero mientras podés verte tiene creo que no quiero mentir pero arriba de mil videos no sé el que hace propagando es ese el noyo anda a ver y ya que está déjale déjale un like y decir voy de parte de dos tipos que charlas que programa de mierda así sabemos que venís de parte nuestra porque dicen que la mala publicidad al fin y al cabo es buena entonces si le ponen que programa de mierda el tipo uno que ve tu video y dice ¿de qué habla esto? que es una mierda entonces lo vienen a buscar y se dan cuenta que en realidad está re piola o sea la mala publicidad es también publicidad al fin y al cabo claro ese es el tema yo no sé pero me da igual bueno es la idea decís que es un programa de mierda no que me deprimo se ponía mal el chavo pero pero yo entonces decimos que papá noel no gasta ni en papel higiénico tuvo que haber comprado por lo menos las mesas las sillas o las fabricó él con los ñomos y capaz me imagino y si construyen juguetes si tienen ñomos en el acerradero los tienen las plantaciones los tienen las mías son los que son esclavos sí son las que son esclavos es un desalto que se ve yo de gordo a tu rato nunca 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 te está terminando de sonar bien estamos como como que papá noel empecé tratando de protegerlo al papá noel y al final terminó sin careta loco nada nada me pasé de bando allí no va chavos votamos votamos papá noel es un terrateniente votemos chavos somos un montón hoy votemos quien considera que pongan solamente papá papá noel es un careta solo pongan sí o no así y lo vamos contando vos querés decir papá noel es una clavita y al final suena que sí o sea llevamos dos votos que sí pongan sí o no nada más y ya lo medimos tres sí tres sí terminamos la votación al final cuatro sí pasa que cuando ya tenés varios que te dijeron que sí el que iba a decir que no es como que mejor no me meto porque la voy a ligar para los nuevos en el canal acá tenemos yo voy a decir que no no es ningún careta así si tenés por lo menos ya hay un no a ver el que pueda decir que no se va a animar porque ya hay un no cambio el voto le digo cambio el voto cambio la pregunta manto no es un careta para mí sí chat ahora empieza la palabra todo que se pasa con tal de que sí acá hay democracia claro acá hay democracia cabudo cada uno vota lo que quiere dice lo que quiere chat acá nadie va podemos hacer alguna broma o hacer un chiste sobre eso pero jamás vamos a querer cambiarte de pensamiento para mí papá noel es un careta y lo va a seguir siendo siempre él que acaba de cambiar de posición lo puedo pensar el voto a manto no tenés que poner sí o no nada más no hay nada vos podés pensar tu voto si realmente querés decir que no sos libre de decir que no claro yo dije que no para mí manto es un careta no acaba de cambiar absolutamente dijo no es un esclavista papá noel ah no al final ahora me doy cuenta que es un buen tipo la verdad es un tipo que rega las plantas que cuida los animales tiene los duendes laburando 24-7 y el único día que le da descanso es el 24-7 porque él tiene que salir para que le hacen fiestas vamos a hacer una fiesta yo fui un día estaba un día me invitaron me invitaron ahí en una fiesta de loco me dijo me llamó uno que llama Ricky viste es uno de los duendes que labura en la parte de reparación de pelotas a veces hacen pelotas durante todo el año y alguna queda media mocha viste al final yo voy a dejar que se hunda solo entonces Ricky me llamó así por teléfono me dijo che Artu querés venirte vamos a hacer la fiesta y no está papá nuece y la verdad una fiesta increíble entienden hacen las fiestas adentro de las minas suena mal pero ves ves que suena mal hace fiestas adentro es un pelotu le dejo sobre la media no puedo volver de eso no puedo volver hacen fiestas adentro de los invernaderos con cocteles ahí de vez en cuando ves pasar alguna cosa alguna pero no los reyes claro eso te iba a decir antes que Dulas dijo que Papá Noel tiene el monopolio de los regalos y los reyes que los reyes también te dejan regalos pero los reyes son como como que son tres porque son tres de donde sacan los regalos los reyes Papá Noel tiene toda la infraestructura que o que o Papá Noel le tiene que fabricar los regalos para que los reyes los repartan después y ahí hay un convenio ahí me dio una mafia la mafia de los regalos y le piden el 50% de lo que ganan los reyes ojo capaz que los reyes se quisieron meter y dijeron che nosotros tenemos acá una idea mira bueno repartir regalos una vez al año nosotros podemos repartir otro día y te damos ojo los reyes capaz que son jodidos también a mí los reyes me dejó una bolsa del super con una monza yo le convidí un poco de monser a él y lo durmió si estuve bostezando un buen rato fue rarísimo así que no le regalen a manto porque no cumple la función digamos pero estaba buena así que no creo que digamos no podía estar estaba buena era de manto estaba buena si le dejaste el pasto y los zapatos capaz que no le dejaste nada y vinieron los reyes y dijeron no dejó nada más a tirarle a monser que era lo que estaban tomando ellos para estar pila durante la noche claro y dijeron bueno ahora arranca y le dieron el camello un poquito así y iban medio galletitos y una fanta pero no funciona si se va es pasto y agua o sea si le dejás un galletito y una fanta no esperes que te divinen muy real lo que dejás es para los camellos no para los reyes claro vos le estás dejando galletitas y una fanta le diste lo dejaste ciego alguno le dio catarata alguno de los de los camellos quedó tirado ahí en el piso Baltazar se agarraba la cabeza así y el gnomo que lo miraba de la heladera y es obvio que te van a dejar una monsta y agradece que te dejaron una monsta por lo menos le mataste camello yo te voy mientras está durmiendo y te disparo en la cabeza y pum por el camello pero el camello es importante es otro al lado llego de un ojo y desmayado por las galletitas que hacés que hacés vos si te matan un camello dos reyes en un camello que hacen ustedes chas si le matan un camello y se complica ojo por ojo diente por diente dice Baltazar después tenés que compartir tenés que compartir el camello que tienen dos jorobas entonces un rey en cada joroba es como que estamos compartiendo un rey y lo no va a mí me parece que no pero los reyes viste que depende depende de la casa como que para mí papá noel está metido en el rubro porque viste que depende de la casa a veces el mejor regalo termina siendo el de reyes y en otras casas termina siendo mejor el de navidad para mí papá noel tiene algún negocio tipo bueno este año te toca dar el mejor regalo a vos y el otro año me toca dar un buen regalo a mí y el tuyo es un reloj de Ben 10 que la pila no se sulfató y no era de Ben 10 y no andaba era de Ben 9 porque no llegaba no llegaba el sticker que se pegaba viste que cuando te transpiraba el brazo se empezaba a levantar agarra una loma de burro y cuando es un rey chévenme el chor quedó atrás tiralo la soga hay arreglos internos que no conocemos si hay un pase de mirra de alguna cosa así capaz que hay así como un congreso de regalistas no es una palabra pero un todo por dos pesos gigante en el polo norte donde se juntan y definen que hacen con el negocio a ver una junta ahí que se siente tipo papá noel los reyes quien más raza el conejo de pascua te trae chocolate te deja huevo no que hace el conejo de pascua no hace nada el conejo de pascua te deja huevo de pascua en otros países porque es muy selectivo en otros países esconde huevos y es como un juego que vos tenés que ir encontrando los huevos en Argentina te deja un huevo de chocolate y yo es medio así acá no quiere mucho que juguemos porque tiene miedo porque como acá hay mucho afano como dice si escondo los huevos seguro van a terminar chorando los pibes el papá noel te entra por la chimenea si no está en la chimenea ¿por dónde entra? departamento ¿por dónde entra papá noel? ¿cómo llegan los reyes con los camellos? yo soy papá noel y subo por el ascensor una paja bajar por un coso que después está prendido fuego te subo al ascensor te golpeo la puerta imagina navidad una a la mañana llegás a tu casa no sé viniste a algún lado de una fiesta medio aburrida y te fuiste temprano y llegás metés al ascensor y está el papá noel con la bolsa qué mal que sonó eso está papá noel con la bolsa y en Argentina decir está papá noel con la bolsa nadie va a estar pensando en la bolsa de regalos te lo puedo asegurar que en Argentina nadie está pensando en eso llegó con la bolsa y todos dijeron vamos papá noel y ahí no es un careta pero los reyes no son del polo norte pero igual por algún lado tienen que entrar o sea aunque no seas del polo norte tienen que entrar en una casa para dejar un regalo van de 10 minutos a manto pero yo creo que hay un congreso que se junta tipo papá noel los reyes de magos el ratón pérez el ratón pérez son amigos esos son dicen vos andá por este lado del mundo vos sos latinoamericano y yo soy más top soy europeo barra barra norteamérica y vos sos latam polo norte es hada de los dientes y polo sur ratón pérez para en francia tienen ratón pérez creo una la señor francés no es pérez es ratón algo ratón jabaluc no tengo idea el ratón mifel con careto de tortuganich si quieren lo buscamos vamos a buscar siempre hacemos un poquito de un poco de vamos a poner acá un poco de escultura vamos a aprender dice al hada de los dientes en francia en francia se llama ratoncito la petite souris en italia se lo conoce como topolino ves que allá tienen ratones o topino que es ratoncito también topino me encantó el topino o fatina que es adita no esa ya no y en los países anglosajones este papel lo encarna el hada de los dientes mira aprendimos cosas vieron topolino como los chupetines esos fueron los 30 segundos de educación con Artucrash bienvenidos hoy vamos a aprender como destripar un pollo primero vamos a abrir el pollo así sacamos las patas para el costado retiramos toda la parte de los pulmones barra voy a hacer algo chat manto lo va a seguir distrayendo pero nos quedamos sin agua ah tenés que ir a poner agua y llegamos un poquito más nos quedamos ¿no? ¿quieren que nos quedemos un poquito más chatos? nos vamos si me dicen váyanse ya estamos comportados pero hay mucha gente bueno andá a buscar un agua o podés no tomar mate y lo tomamos después ¿vos querés tomar mate? yo por ahora estoy bien entonces no si hubiese más puedo seguir tomando y si no hay no tomo y no tengo problemas así que a la fin me da igual en este momento siempre me la complicás siempre tibieza me encanta me decís andá a buscar agua o no no yo si tenés todo si no tenés no hay ningún problema es que es difícil ser alguien que no se preocupa demasiado por cosas porque qué sé yo si hay hay si no hay no hay bueno pero no voy a hacer lío por eso ya está bueno no sé yo por las dudas porque no quiero complicarla tampoco quiero dejar a la gente que se tenga que aguantar a este individuo como si no te quisieran boludo sos parte de cana como no te van a querer pero estás diciendo mirá mirá como te quiere la gente que dijiste que Messi es un duende lo vas a seguir recordando mi papá Noel es un careta después dijiste ah no papá Noel es un esclavista después dijiste ah no papá Noel es un buen tipo no no pará me está transgresando las cosas yo dije papá Noel es una buena influencia en el mundo porque hace que los niños se porten bien y traen un buen mensaje bla 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 empecé defendiendo a papá Noel de su lado pa 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 después medio como que me me la turbiar me quiso convencer y medio que caí en ahí tuve mi momento de oscuridad ahí medio medio elgi él solo se dio cuenta que papá Noel era un esclavista nadie lo incentivó a decirle que era un esclavo él solo dijo che parece que papá Noel es medio esclavista y fue como este me manipularon y medio que caí ahí pero ojo después me di cuenta me di cuenta y me ¿cuál es la palabra que estoy gustando? ¿la qué? no me aferré a mis principios ahí va lo que dije al principio de todo así que es justo lo contrario de ser careta careta hubiese sido si me hubiese quedado con que si es un careta de papá Noel qué lindo es ese mensaje la verdad te hicimos ver la realidad mirá 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 que el chat mismo está diciendo que sos un careta la verdad es que los demás no quieren meterse porque tienen miedo pero para mí le tienen miedo a Fer sí yo creo que sí capaz si alguien empieza diferente tiene miedo por Fer pero Fer es buena acá no se metan con Fer porque nos cagamos a trompados a todos antes Fer que nadie así te lo digo bueno Douglas bueno Seba no Fer Fer porque nos da miedo Fer porque nos da miedo pero bueno entonces tenemos Topolino era pero me gustó más Topino Topolino es el de los chupetines Topino que ya me olvidé el nombre pero entonces en Italia tienen al Topino y tienen a Lada tienen dos ahí es como que los chabones dijeron bueno un día bajó un día a Bollor capaz una charla de negocios capaz que la sede de los dientes quede cerca de Italia entonces digamos ya están por ahí un día va uno un día va otro pero en otros países se ve que está más repartido los países anglosajones son los que le dicen en los países anglosajones claro capaz que Lada habla inglés estudió inglés entonces la tipa va a esos lados el ratón Pérez te agarra la moneda y no la sabe leer no sabe si es de dólar o centavo o lo que sea entonces para estar devinerado claro capaz tienen tienen que hacer algún pasaporte y no sabe hablar inglés y no pasó la visa por ejemplo en Estados Unidos entonces no puede entrar ¿El Topino y Lada estudiaron para ser dentistas? porque tienen que saber de dientes me imagino en realidad no no solamente tienen que reconocer un diente dejar un peso e irse son como una financiera pero no depende si es un diente o una muela capaz que te dejan 25 centavos o 50 a mi siempre me dejó lo mismo el ratón Pérez pero bueno capaz el ratón Pérez justo cuando pasaba por mi casa ya te había quedado sin plata un ratón consistente después llegas al colegio y te decía no el ratón Pérez me dejó 35 dólares y a mi me había dejado 2 pesos y bueno me quedas a poner el pajón a mi me dejaron una vez creo que 25 50 centavos yo re emocionado de niño cuando yo era niño con 25 centavos comías 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 hoy por 25 centavos te escupen en un ojo claro literal literal pues no compras nada te escupen en un ojo vos decís que se cotiza más la muela que el diente me parece como que la muela más grande más importante que un diente pero si son los dientes adelante que son los que más feos te hacen ver las paletas las paletas para mi cotizan mucho más un colmillo que ayuda a desgarrar la comida me parece que la muela es grande es imponente te entiendo a lo que vas tiene una estructura el peso es un par de gramos pero estéticamente un gramo más pero estéticamente si perdés una muela te va a doler muchísimo menos que perde una paleta estéticamente puede ser puede ser con ti muela más más cara o diente más cara Leandro no voy a terminar de Leandro de Leonardo encima ves que te estoy diciendo que tengo problemas para leer dislexia ves que tengo dislexia Leonardo bienvenido hola tengo que salir a comprar comida porque no tengo pero no tengo ganas que hago mira yo tiraría una moneda al cargo de tu si me sale el 10 salgo a comprar si sale del otro lado me quedo y ya está la moneda te va a solucionar Leo claro olvidate Leo es así de última si no te gusta lo que salió de resultado en la moneda por lo menos descubrís entonces que tenías ganas de la otra cosa y lo haces igual exacto y rompes sus propias bienvenido al canal de dos tipos el hombre el hombre que aplaudía te ves gracias por el fono pero pasa muchas veces eso también de que decís tipo tengo hambre tengo que comer pero no quiero y te podés pedir delivery también se inventó para los vagos y para los borrachos y para la gente que se levanta a las 3 de la mañana vos querés decir que se inventó para mí claro y para todos en realidad porque vos ya a las 3 de la mañana decís que no hay nada para comer en la heladera y qué haces qué sé yo algún lugar de mala muerte debe estar abierto no es normal no te va a tocar la mejor comida a las 3 de la mañana un local te cierra que dos y media depende del hecho que tengan en el local no sé cuántas monstras se tomó venía como el loco te tiraba los huevos fritos o que es papá noel o a papá noel le pediste una hamburguesa y te la trajo pero el mcdonald siempre va a estar abierto mcdonald está abierto hay muchos mcdonald de 24 sí ahora sí se nota que no salgo mucho sí amigo se nota que claro depende del delivery más que todo si no tenés un muchacho que te quiera traer la cosa a esa hora como que no tenés que salir a comprarlo vos y si sos guapo para que te lo traigan a casa como yo no vas a salir a comprarlo así que estás en la misma es verdad pero todo tiene sus pruebas y sus contras así que tirá una moneda Leo y si sale hazme a comprar y si no descubrís qué es lo que más ganas tenías si no todavía estás en horario de poder pedirte algo para comer ¿no? todavía estamos en horario sí tranquilamente o sea espera un ratito mata que ahora los locales a las 7 la moneda va a ser lo que defina el destino claro si sale cara salís ¿no? era así si sale cara sale si sale cara te vas si sale cruz ¿cuál es cara y cuál es seca en una moneda? para mí cara es la que tiene el número de la moneda digamos 10 centavos el número 10 o el número de 2 pesos o el número de 5 pesos y la cruz es la parte que está el escudo o el edificio del gobierno para mí es al revés para mí cara es el símbolo o el coso que tenga y seca sería el número pienso porque me imagino que el nombre de cara o seca debe salir porque cara se le debe decir que la moneda tendría una cara antes o algo por ahí entonces por eso le dicen cara y siempre me quedo como que seca debe ser el otro lado que sería el número no sé para mí es al revés ni dos centavos calculo que para mí es al revés que dice que lo que vos decís es lo que ella piensa chat claro pero entiendo que también podés interpretar que cara es por ejemplo el lado que suele mirar de la moneda que es el que tiene el número claro yo lo considero por eso es como tipo ok quiero ver cuánto es el valor de la moneda entonces mirás el número por eso lo considero cara pero podemos googlearlo y que uno lo salve así en el misterio o se puede volví que cosa mira dulas estamos diciendo para vos que consideras cara en una moneda el número o sea el valor o sea el que te diga 10 centavos 25 centavos o vos consideras que la cara es el edificio barra escudo barra lo que sea del otro lado estamos en ese importante debate vamos dos a uno donde fer y manto consideran que es el escudo barra edificio o barra tal sea la cara y para mi es si tengo una moneda con la cara de perón esa es la cara el escudo porque generalmente es la que tiene la cara exacto bueno no lo podemos googlear porque manto decidió que no lo busquemos para que nos confirmen realmente cual sería a ver me están dando un buen fundamento yo creo que nuestro argumento es muy bueno deberías reconsiderar tu posición mira yo no la puedo reconsiderar porque parte de nuestro canal es que yo esté en contra de lo que vos decís para que se haga una votación más linda y que la gente se pique y se tiren y que venga Leo y patee la moto del delirio como que buscamos eso como que Fer venga con el tabraje le dijimos que venga la mesita ratona que abra tenía granadas cosas por el estilo entonces siempre buscamos el kilómetro por eso decimos que Pablo no es un careta que Messi es un duende por eso a mí me tocó defender a Pablo no pero ¿a qué le vamos? ahí va y te diste cuenta que era un esclavista pero no pasa nada no es un buen tipo lo tiene alimentado como duende no es un tipazo si si un tipazo yo te dije si Papá Noel fuese tan sorete los duendes ya se lo comieron crudo al gordo ¿no sabés quién le paga a Papá Noel? no Coca-Cola todos los spots así así de la cantidad de plata que le ponen arriba de la mesa a Papá Noel cada persona por favor publicidad de Coca-Cola para mí Coca-Cola está explotando a Papá Noel se avivaron los de Coca-Cola dije no hay para este bolvín que está ahí en el Polo Norte le vamos a poner su cara y como el tipo es secretivo no puede salir a defenderse entonces Coca-Cola está haciendo el negoción y el pobre chabón está ahí cagándose de frío en el Polo Norte con los duendes todos abrazados ahí temblando porque era mentira todo lo que dijimos antes no tienen nada los pobres chabones los juguetes los hacen con nieve y un poco de magia el intento de tratar de zafar a Papá Noel de todo lo que hablamos así que los culpables son Coca-Cola el pobre Papá Noel está ahí no se puede defender porque el tipo es misterioso para que moví la cámara te da más la tele si me causaste un terremoto ahí casi casi me caigo ¿por qué no aparece Papá Noel en las propagandas de Manaos? porque Coca-Cola tiene el monopolio de esa imagen si vos querés poner a Papá Noel viene Coca-Cola te va a buscar a tu casa con un fierro y te parte las piernas y Papá Noel no puede hacer nada el tipo está allá lejos no tiene internet ¿cómo se entera? ¿cómo se entera? tiene un relojito de arena que tarda 365 días en caer entonces cuando termina de caer sabe que es Navidad y el tipo sale a repartir los regalos cuando vuelve a la casa lo vuelve a dar vuelta espera que caiga está 364 días mirando así el reloj caendose de frío tiene el moco así medio congelado en la barba pobre tipo los duendes están aquí ¿para qué firmamos ese contrato? ¿qué contrato? ¿de qué hablas? pero en algún momento Papá Noel tuvo que ir a Coca-Cola y decirle bueno dale hago el laburo que lo secuestraron no ¿y cómo llegó a Papá Noel ahí? Coca-Cola se avivó que existe este chabón sí lo tuvieron que secuestrar ¿sabés lo que pesa? perdón ¿sabés lo que pesa Papá Noel para llevarlo al lugar de Coca-Cola y estás mínimo de herramienta Papá Noel y Coca-Cola nunca tuvieron el contacto Coca-Cola se afanó la imagen el chabón aparece en propaganda pero es un actor de las propagandas el Papá Noel posta está en el polo norte no está filmando propagandas de Coca-Cola esa es la imagen que tiene Coca-Cola que se afanó como te estoy diciendo al Papá Noel original que tipo no puede salir a decirte Coca-Cola te está mintiendo está explotando no puede porque el tipo es secreto es el misterio de la vida Papá Noel no puede aparecer ahí en internet en lo que me fui le llegó un sobramanto se volvió por ahorita de la patrón nada 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 yo te estoy diciendo la verdad estoy llorando de la risa boludo como te quiero chaval pobre pobre papá Noel a mí me parece que hubo un sobre bajo la risa además no está la Antártida Papá Noel está ah no dijo Antártica dijo yo no es mal perdón a mí me parece que la defensa se queda un poco como que te estás agarrando de lo de Coca-Cola porque yo lo dije y estás como ahora de pronto querés defender algo que primero no tenés datos verídicos o sea estás hablando no mostraste ningún papel donde veamos una foto de los de Coca-Cola filmándolo a escondidas a Papá Noel no los filmaron a escondidas nunca lo viste el Papá Noel real vos tampoco como sabemos que Papá Noel es el de Coca-Cola porque te estoy diciendo cómo funciona la vida capaz ellos se imaginan que Papá Noel es así sí seguramente pero capaz Papá Noel está de fiesta en un jacuzzi mientras le golpea con robots a los miomos a los duendes y trabajen esclavos y es un esclavista o en realidad el Papá Noel no existe y el que te trae los regalos es el de niño Jesús no sé no sé cambia de parecer como de calzoncillo literalmente y bueno tengo dos pares no está bien pasó de Papá Noel es un fenómeno es un esclavista es un careta ahora no es el mejor tipo ahora Coca-Cola explota su imagen no al final es Jesucristo el que te los trae que pasó a todo esto en el medio Messi es un duende o sea para que los recuerden que él lo dijo yo no lo dije yo no voy a decir nada más hubo un regalo de más abajo hubo un regalo de más abajo del aro como que vos recibiste algún más que esa remera hubo algo más algún regalo que digas Papá Noel puso al señor billetín a mí me parece que los ahorraron con algún juego más que solo no sé no el único juego no no los regalos los trae Papá Noel lo compré yo y fue la sase digo no los regalos los trae Papá Noel ah pará entonces Fer conoce a Papá Noel es que Fer hace y vea donde quiera piensa que no vea hasta el polo norte ella ya lo vio ella no necesita por eso ella tiene data y confirma que Papá Noel es un careta yo tengo yo tengo cosas verídicas yo te demuestro con cosas ciertas yo tengo a Fer que se para en el living de su casa mira por la ventana se pum y ve a Qatar se vio el mundial entero en HD y ahora se paró vio el polo norte te cuenta que Papá Noel es un careta que golpea a los niños a los duendes eso lo acabas de agregar yo lo agregué sí eso lo agregué Fer nos confirma pero yo voy a vamos a terminar este este tramo del stream terminando con la votación Papá Noel es un careta no 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 sé ponele eh si hay más platas si hay más plata sí eh y eh y sí es un careta Fer obvio obvio a lo que estoy diciendo que golpea a los duendes ah bueno me quedo más tranquilo Papá Noel es careta ah bueno mucha gente puede estar equivocada mirá que somos una banda de gente o sea y no hay nadie que diga que Papá Noel no es un careta tu defensa se cae y se desploma sos como el chichi peral de la no sé qué estoy diciendo no sé yo tampoco no tengo ni idea chato y si o sea si si a que golpean a los duendes no que si si es un careta ah sí vamos 3-1 3-1 chat y ahora qué haces este nada qué querés que haga estoy esperando a que aparezcan un par más de sí para poder darme vuelta ya lo tenía considerado era un vendido de mierda qué pasó si si tenés que decir que si no si es un re careta tu caretón si yo lo veo mal que se Papá Noel le pega a los ñomos con un fierro se engarga nos van a funar no no es re Papá Noel eso cómo es que es un proce no se la revan pero che y el sobre si le tenés a alguien qué sobre no 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 por plata baila el mono dice bueno el punto perdón le pegué a la mesa el punto es que vivimos un buen navidad tuvimos regalos como remeras y cosas positivas hay alguien que se compró el juego antes de cristo que le fue muy bien no sé si alguien más nos comentó que recibió de navidad pero si alguno lo quiere volver a poner para pasarla bien contarnos de qué recibieron reyes a mí no me regalaron nada ahí tengo que decir reyes estuvo medio careta conmigo a mí me trajeron un shortcito es verdad para navidad me regalaron un shortcito no sé que tengo puesto pero me regalaron un shortcito a mí no me trajo nada bien Papá Noel o los reyes es como que igual nos está mojando un montón de aire como que los chicos podrían verlo mucho mejor podrían ver las piernas peludas ahí están y mirá Papá Noel digo si te la pasás diciendo que es un careta un castigador un esclavista y Papá Noel pobre chabón es como que y bueno no te llevo nada voy a tu casa y me cagás a piña y pobre tipo yo no entiendo hay un momento en donde Papá Noel empieza a bajar la categoría de regalos capaz es porque es una cuestión más de la creencia que los niños ¿no? tienen esa fe hermosa y cuando llega a una edad Papá Noel dice ya estás grande comprate tus cosas yo tengo que estar construyendo 28 mil juguetes para los nenes y vení vos que tenés 35 pirulos la verdad que ya laburás anda y comprate los regalos y dejate ya no te puedo tracomar yo tengo que estar repartiendo juguetes por toda la ciudad y encima para colmo a vos se te canta venir a decirme que querés que te lleve algo anda y compratelo vos en el supermercado yo creo que llega una etapa donde Papá Noel va con la lista y dice es de labura y ponemos regalos con car parto nos dijo que estamos viejos para los regalos creo que fue bastante directo para loco por favor dame viejo dejen a los niños que tengan mejores regalos porque si nosotros hacemos que Papá Noel tenga que darnos menos regalos a los grandes va a traerle mejores regalos a los niños chato hay que ser bondadoso la Navidad es para ser bondadoso a la mierda felicidad que me llegó al corazón entonces siendo algo tan hermoso la Navidad y todo eso como puede Papá Noel ser un careta ¿por qué es un careta? ¡ay! ¡qué solidario! no sé si lo dijo con sarcástico completamente no hay manera de que yo lea eso con la cantidad de i que tiene que para considerarlo que no es sarcástico literal es como ¡ay! ¡qué solidario! no hay por dentro de cismo ¡Panuel trae mis regalos! ¡ay! 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 pero pero sí yo creo que la Navidad es para estar en familia y los regalos son lo que lo que viene y si hay regalos está bien y si no tu regalo es compartir con la familia un momento lindo cagarte de calor si estás en lata cagarte de frío si estás en Norteamérica su total de Norteamérica estamos hablando no voy a decir Norteamérica entonces ¡es Estados Unidos! no está Canadá también existe tanto de Norteamérica está México también ¿y qué pasa con la gente que queda en el Centroamérica? ¿tiene frío y calor? ¿como que hay un chiste ahí? no, no ahí solo tiene un calor me parece solo calor por ejemplo la parte del Ecuador es puro calor me imagino que ahí el el Papá Noel le viene en cuero hemisferio norte muchas gracias el hemisferio norte claro porque te incluye mucho más el hemisferio norte de Norteamérica es el continente de ganas de ganas perdón el pedazo de Europa Asia y todo eso también en Norteamérica no mira lo que me hace decir el hemisferio norte si nos tienen que funar tenemos todas las herramientas todas las que quieran nosotros se las repartimos con mucho amor pero siempre recuerden que todo esto es con humor nunca buscamos vamos a ofender a nadie pero es un momento para pasarla en familia que espero que todos la hayan pasado en familia y que no la pasó en familia bueno a veces pasa ¿no? que no se da la situación pero vamos a sacar un poquito más que la haya pasado bien claro que la haya pasado lindo que la hayan disfrutado este es el primer stream de dos tipos que charlan del 2023 del 2023 perdimos el anterior porque Twitch no nos quiere Twitch dijo tus programas van a quedar una semana y después te lo borro cuando hay otros canales que les quedan meses pero bueno que se yo y yo pensando que como mi canal que duraba dos meses y en un momento me mando un mensaje de che bajaste el podcast que hicimos ¿no? no no ahora lo bajo no no dura una semana y ya había pasado como un mes no habían pasado dos semanas y media dos semanas era un poco malo y no bueno cosa que pasa es el programa mágico que quedará en el recuerdo de la gente que estuvo que lo vio y los que no y en los memes que pueden estar en este programa o en el futuro segundo programa agradecemos a todos los que le dieron follow agradecemos a todos los que estuvieron también dando vueltas y poquilombo querés quedar un poco más nos quedamos un poquito más yo no tengo drama unos 20 minutos tiramos dale si me parece que si me parece que no puedo quedar un poquito ay me tengo que ir al baño me gustaría continuar el mate pero pero porque nos da como este mecanismo de defensa ¿viste? uno toma mate el otro habla ah verdad así un poco a bueno pero ahora por 20 minutos ¿eh? ¿querés filtrate con mate? no por 20 minutos me queda poca batería bueno estamos hasta el que Fer se le acaba la batería claro después nos mandas un mensaje de señal de humo claro si le acaba la batería no puedes bueno pega un grito deja la ventana abierta y cuando escuchas el grito de Fer terminamos el programa pero Fer si se te acaba la batería no cuando cuando y de bueno a la bueno este no no igual debería cortarse también la imagen claro si te quedas sin batería te saludamos ahora por si digo porque las dudas te saludamos claro así que gracias por pasar claro aparte chabón le decía que la batería se quedaba sin buena señal cualquiera pero bueno definimos que poco noel es su careta los reyes no los reyes no sé son tres un tres para uno no sé si me quiero agarrar papá noel es uno contra uno me toca la rapida poco no me vino a buscar algún día son siete está bien como si me tiras a los reyes o sea si no te va al uno para uno y me tiras a los reyes bueno listo pum 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 en los reyes y ahora peleamos vale 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 o sea tal si me tiras a los reyes yo me voy a defender con lo que puedo está bien entonces así pum 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 en bocadillo de atún bueno bocadillo de reyes en realidad sí no 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 vegetariano vegano es un chiste de muy mala onda perdóname no me imaginaba la albóndiga que brillaba rojo ah esta está hecha de Rodolfo para más placer el ratón Pérez es careta el chabón se lleva los dientes te deja la moneda y después ¿qué hace con los dientes? barcos barcos para ratones si no ha sido obviamente me lo imaginé de esa manera pero y el hada de los dientes hace o lo muelen y hace autos ahí ya la cagaste quise decir otra cosa pero me pareció demasiado bueno se hace un collar con los dientes ah para que pesta tener de los dientes de no pero son dientes de leche tres continentes pero son nada no hace un collar con todos los dientes que junta y los vende hace así recupera la plata claro que es la plata que después te deja igual un poco se tiene que quedar para comprar la comida el queso en este caso claro pero ¿y el hada de los dientes que comen? no sé ¿qué comen las hadas? a ser mágicas no deberían comer nada claro deben comer magia y fe de los niños no sé bueno es un montón decir que aunque el hada de los dientes come la fe de los niños come de la fe de los niños es completamente turbio es completamente desde que papá Noel cayó con la bolsa hasta que los dientes come fe de niños es un montón es un montón es un montón amigo no puedo no puedo o sea es más dije tu nombre porque no puedo no puedo es un círculo se alimenta de así gira la rueda y se refiere a que con la plata se compra el queso y vende los dientes que se lleva para tener plata para dejar pero que tipo va a mar de tu yugua sangremente así con el con los collares hechos y los anillos ¿te pondrías un collar de dientes de niño? yo no yo he visto que hay algunos que se ponen tipo de dientes no sé con el millo de un que mentira seguro está hecho con arcilla pero te tiran oye este es el diente un tibre vengalo el tiburón oval igual se hacen los porongas como si fueran que me hayan matado ellos a un león pero a menos que sea el diente de un niño vampiro vas a tener un collar así de copado claro pero ese capaz cotiza más caro capaz va y te dice mirá este es un niño vampiro ahora anda por la playa vendiéndole claro vas por el tiburón vas por el tiburón y te dice mirá acá tengo uno este es de dientes de Argentina estos son de Brasil y vos ahí decidí que querés claro lo vi ayer lo hice ah la flauta te encontraste con el ratón en la playa que lindo te imaginás esta raíz en toda la playa y te aparezca una rata ahí con un cojar de dientes yo salgo corriendo si yo no me quedo ahí no yo no me la jugaría pero bueno cada uno hace lo que quiere o sea cada uno disfruta de lo que puede disfrutar entonces el ratón pere decimos entonces que hace artesanías con los dientes y heladas y consume y heladas puede también hacer artesanías ¿por qué no? no pueden tener el mismo negocio capaz el ratón le dijo mirá con esto estoy ganando plata me pago los alimentos me pago la luz el gal del teléfono me pago la ratonera y al mismo tiempo le puedo seguir pagándolo a los nenes para que para que le arriende para el material digamos a los nenes le deja centavos o sea le tira dos pesos y entraría él después lo vende ese collar por no sé quince lucas igual ¿cuántos dientes usan un collar? y yo calculo que mínimo tiene que tener entre cinco ponele cuatro dientes y una muela de tamaño tipo la muela en el medio y dos dientes más de costado y dos dientes como para que entre bien pero capaz si se hace el famoso de canacoles a mí me deja un patacón el hada hace magia no cuenta porque es hada y se puede pero ¿qué? entonces no cuenta ¿y qué no cuenta? es hada pero algo tiene que hacer con los dientes pero no cuenta tiene razón lo que dice es hada ¿y de dónde saca las monedas para dejártelas? depende de cada diseño también que hablan de los collones no sé yo pienso que está bien lo que dice porque es como es magia es mágica o sea no necesita comer no necesita tomar no necesita apagar la luz ni el gapo pero que hace patapúfete y crea la moneda en el acto no me está llenando el mercado el capitalismo tiene que existir en la moneda moneda falsa el capitalismo tiene que existir mínimo o sea la compraventa de objetos tiene que existir para mí tiene que estar metida en el negocio de las artesanías como el ratón pero re vendido era hace dos segundos la defendía y ahora la echaba al pozo y digo no no tenía nada entonces dijimos que el ratón y lo hacen fábrica a ver depende porque viste que está en los collares eso de caracoles por ejemplo te lo paso a caracoles que te cubre todo el cuello ahí necesitas hacerte unos cuantos dientes pero igual te imaginás una cosa ahí con todos los dientes como que te están mordiendo el cuello como tengo enganchado un vampiro que me está chupando la sangre yo no me pondría en roda sí no sé ahí a ver llega un momento igual tenés una sobrepoblación de dientes porque son un montón de niños son un montón de países no sé para mí facturan facturan buena plata no sé capaz que a ver con los dientes que juntan el hada aparte el hada tiene sus haditas también que le ayudan ojo ojo no sé si está más del palo de papá noel eh guarda no sé es verdad eso lo tenés que pensar tiene esclavitud también tiene el taller de las haditas que le hace las cosas y después manda los ratoncitos a vender ojo con el hada de los dientes puedes fabricar otra cosa si el ratón Pérez fabrica barcos para ratones yo le compré uno los vendía acá en el tigre viste cuando vas al tigre al puerto de los frutos va al puerto de frutos y tenés que hacer entras viste y haces derecha izquierda derecho otra vez y viste que salís a los escaloncitos así donde te sentás a comer porque sos pobre y te haces el saguchito de jamón y queso y lo metes en el tupper y te lo llevas y te lo comes ahí con un mate no es de malo es de pobre es de todo bien yo lo hacía y lo amo me encanta muchas veces hacer cosas así pero viste que después estás viendo a los demás que están comiendo en el restaurante no me fijo y entonces es la cuarta línea la cuarta línea de escalón o sea la cuarta viste que tiene como línea como la bajada y tiene escalones y la bajada en la cuarta mirando a tu derecha ah pero lo tiene sabe perfectamente pone ratón pérez en el mapa de la ciudad interactivo ese y te marca cómo llegar y ahí tiene el puesto y te vende los barcos de dientes te aparece un iconito de ratón y ahí está y ahí bueno van le vamos a comprar dientes de niño en serio cada vez todo suena peor no no está diciendo nada más no está diciendo nada más es que nada es que poden de cojeres de eso es eso ya no dije nada otra vez esto se subió y no hicimos nada para eso es que nos queda como como mucha diferencia de ahí no sé antes estábamos tipo por acá abajo y le pegué a todo estábamos así toda currucada y no pasaba nada y ahora me acaba de dar un calambre no, no puedo levantar la edad no viene sola la calambra real chat quieren ver un calambreamiento no, dejan mi patampas voy a hacer de cuenta que estoy bien y nadie se va a enterar tenés que ir así así te lo curas pero 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 si andá andá tranqui cuando vas al puerto de frutos ahí te haces un zig zag te vas a la parte donde están las harías de los barquitos esos que te dicen vamos a dar 30 minutos la vuelta al tigre 7000 dólares ahí cerca y vende su fenómeno habla en francés no entendés mucho lo que te dicen ah no sé pero si se llama Pérez debería hablar español normal este sillón los va atrapando te va te va a succionar estás cada vez más enterrado este sillón igual este sillón te pones a dormir no siento tranquilo a veces me pasa cuando estoy en stream que es como bueno estamos jugando es voy a atorrar por eso me siento como para adelante me siento así como mirando si que bueno si es un stream de un tipo durmiendo ¿cuánta gente crees que lo miraría? hay gente que hace stream durmiendo no es una idea que no hagan es más hacen stream de tipo los extensibles que te contesto que es básicamente para el que no sabe hacen stream extensibles que ponen una cierta cantidad de horas que van a streamear y en base a las reacciones que vaya pasando tipo seguidores suscriptores cosas que vayan pasando donaciones tal van sumando una cierta cantidad de tiempo hay gente que ha llegado a estar tres días en stream ¿cómo estás tres días en stream? tienes que dormir te tomás unas latas de monster no sé ¿cómo estás 72 horas? andale leyes leeslo vos comentes que el tipo lo va a ir a poner en un traductor y le lo está haciendo yo te voy a a decir la jugada se está escribiendo traductor francés español podés poner simplemente traductor y te pone el traductor no quería cambiar este porque si no te lo busca en inglés ¿cómo puede hablar francés cuando su nombre es Pérez? ahí va ¿viste? todos sabemos que Dulas usó el traductor también no él sabe francés ¿vos sabés francés? Dulas sabe sabe directamente de lo que tiene que poner Dulas es un perro un perro un poquito ¿viste? el chão sabe un poquito un poquito Kira yo te estoy diciendo que un poquito capaz el chão usó no yo te creo directamente porque yo estudié cuatro años de francés pero no eso es lo peor vos si estudiaste francés eso me preocupa eso me preocupa mucho más porque yo no lo estudié yo estudié inglés todavía pone ABC con el radio gradador que se rompía pero pero vos estudiaste francés real cuatro años en la primaria de cuarto grado cuarto, quinto, sexto y séptimo grado tenés diez años no estás estudiando francés la verdad que en ese momento lo que menos te importa de la escuela es el idioma justamente prefiero hasta matemática me resulta más interesante con diez años tampoco te gusta la matemática pero es mejor que el francés te gusta más tirarte en el pasto a dormir mientras hay un partido de fútbol son esas cosas que te gustan un poquito más claro que me importa que me ponen el grabador en francés no entiendo nada así que nada lo único que me acuerdo es que la O y la O se pronunciaba U directamente y ya está un poquín dice Douglas un poquín es un tipo que viaja es un tipo viajero es un tipo viajero es un tipo que le gusta ir un poquito por acá un poquito por allá un poquito por allá un poquito por allá allá no no, allá no ahí no le gusta pero por las demás zonas imagino la gente mirándolo ahí y diciendo ¿qué está donde? está hablando de este boludo que está mirando mapamundi sí, es un tipo muy internacional es un tipo muy vivido vive mucho la vida a Dux le gusta ir mucho de Moreno a Itus Aingo y un día fue a Chacomuy y un día fue a Chacomuy y por acá no vengo más lo único que hacen es pescar ¿qué podés hacer en Chacomuy? más que pescar nunca fui está bueno alguien fue a Chacomuy chat y que me diga qué podés hacer aparte de ir a a ponerte en una carpa y pescar yo lo más lejos que fui una vez me llevaron a Temayquén en la secundaria teníamos un profesor que era copado que nos llevó a Temayquén en el segundo año era el profesor de geografía ah ok un fenómeno por lo menos te llevó sí, fue lo único la única vez que salimos a la escuela yo fui a la fábrica de cajas ah y una vez antes junto con el mismo profesor y la de lengua nos llevaron a a la AMLA usted usted avaló eso no no puede bueno vos te tenés que arrepentir lo que hay nos conocemos nos conocemos bien no, no me voy a arrepentir nos conocemos bueno sí fueron las únicas dos salidas en segundo año y gracias a ese profesor me imagino mirá te voy a decir Seba no fue Seba no fue pero Fer dice podés ir a andar en bici que también esto podemos hacer acá o sea irme a esta Chacomu hacerme como te siento que no te vayas a andar en bici no, se refiere a que vas en bici entonces llegaste andando en bici y volver es mierda la pierna de ahí las patas de Toretto tenés al final claro pero Toretto tampoco que tiene muy buena pierna que vamos a ir más tocho que Hulk porque Toretto en realidad acelero, freno, claxon tampoco que hay un montón Toretto no hay que decir es un deportista nato bueno, no sé capaz que tiene que entrenar las patas para poder hacer los movimientos de pierna dentro del árbol o si como va a ser el claro el tipo tiene un control sobre sus piernas y sus pies muy superior así que yo me imagino que debe andar en bici en su tiempo libre puede ser alimentar a los mosquitos dice Douglas ah esa es buena o podés trepar árboles también lo podemos coser acá ah si ahí hay un árbol que bueno bañarte la laguna ahí te da otra cosa que podés hacer otra cosa si te vas a echar con mus mientras alimentas a los mosquitos mientras alimentas claro eso es un combo digamos ya te lo cobran como combo cuando vas a entrar viste está la garita viste ahí te hay un pico y dices bueno acá 50 pesos para alimentar a los mosquitos y 100 si te quieres meter a la una pero si haces las dos cosas te sale 120 chocame los 5 y no me quedo al parador 120 el combo completo alimentar a los mosquitos y meterte a la laguna y si querés un manto salvaje con un caldero en calzoncillos haciéndote tunga-dunga en tu lugar donde tenés la carpa eso es gratis eso ya lo traemos acá pero solo estoy entre martes y miércoles o sea no esperé verme un lunes o un viernes porque no es como gargel el odio a los lunes martes y miércoles podrías tirar tu y no es calzón está parrado más preocupante cuando hay que el movimiento puede complicar la situación más cuando ahí me está sacudiendo un caldero que pesa una banda ya de por sí así que yo les recomiendo que a ese camping no vaya después cada uno hace lo que quede bueno cada uno lo deja lo que quiera acá en el chat respetamos a todos por lugar pero estuvo estuvo limpio quedamos en la pisa si la pasamos bien había ganas de hacer programa y decían mucho que no hacíamos estaba complicado pero bueno ya van a venir cosas y si ahora se va a empezar a empezar a empezar a comenzar a ver realmente nos tocaron dos fines de semana que era imposible acordarte hacer un stream si nos pasó también con el mundial no nos olvidemos que Argentina fue campeón del mundial así que primero Argentina segundo Francia así parecen dos tipos serios y todo así parecen a veces lo parecemos a veces no no somos tipos serios somos tipos yo soy un tipo estudioso yo yo por eso tiene los 30 segundos de educación en el programa yo esa parte no la podría hacer por ejemplo no a mí me gusta investigar claro soy estudioso punto si y hago buen mate él lo puede confirmar él te puede te puede explicar cómo va a tomar mate algo que si está fe si está fe en el chat se puede complicar pero el chavo te hace un curso de serie o sea si por eso dijo que el mate desciende de la lenteja ahí va ¿querés ver ese clip? no yo te creo no yo te lo mostro si quieres y lo ves no yo te creo yo te creo yo en realidad lo dije muy confiado porque no estaba leyendo bien lo que te habías puesto porque no leíste quién lo había dicho el tipo fue con su corazón abierto lleno de confianza venían un montón de gente nueva chateando el chat me va a ayudar me va a salvar me va a tirar la posta el mate de la lenteja qué lindo momento mate es una lenteja o la tomas o la dejas ojo eh me da la frase que te tiré y Messi es como un gondecillo mirá la que te tiré el mate es como una lenteja o lo tomas o lo dejas mirá como te rescato el clip ¿viste? soy un tipo muy estudioso sí pero ya está tarde ya dale ayudá chau es mi objetivo en el programa de estar en contra tuyo dale un poquito vamos dos horas de programa está bien ¿te acordás cuando hacíamos dos horas del programa todos los fines de semana? qué lindo antes lo hacíamos antes lo hacíamos hasta que a mí se me rompió el cerebro y lo reducimos a una hora el manto es el escorpión sobre la rana sí no entendía pero va a decir que sí el manto es el escorpión sobre la rana el de la fábula hay una fábula con escorpiones sobre ranas que es un ejército la pregunta perdón solo tengo una sola manera de saber si está volaseándonos o no porque hay alguien en el chat que capaz sabe mucho de fábulas vos ya sabés de quién hablo en el chat hay alguien que sabe mucho de fábulas capaz puede decir que te dice sí es una historia ¿qué te dice? pero yo no la conozco me la van a tener que contar ¿sabés que me estoy dando cuenta de algo? ¿qué? me estoy empezando a poner mal pero ¿sabés que me acabo de dar cuenta que el chat no está apareciendo en ningún momento en la pantalla? ah bueno pero nosotros nosotros lo leemos perdón chat no sé por qué no aparece nosotros se lo leemos y la gente que te pone el gozo te está escuchando tampoco lo está leyendo pero sí funciona pero sí funciona funciona el raid funciona el gozo no funciona el chat pero si vos lo leíste la gente que te escucha sabe lo que está diciendo el chat voy a leértelo se va a llenar el escorpión le pidió a la rana que lo cargara para cruzar el río la rana le dijo ¿cómo sé que no me picarás? el escorpión respondió yo soy el escorpión así que me toca porque haría que ambos nos ahogáramos la rana aceptó y a la mitad del río el escorpión picó a la rana que agradable sujeto cuando la rana le preguntó ¿por qué? si los dos vamos a morir el escorpión respondió es mi naturaleza ok esa es entonces la hey igual quedó re bueno en rima es mi naturaleza creo que es esa barra barra tiralas escucha las barras voy a bajar esto ahí está esa misma lo leo al lado si bueno pero queda más estético porque o ustedes lo ven al lado entiendo lo que dice Mando pero esto lo subimos a YouTube entonces quedamos como pero la gente por eso te digo a ver lo subís a YouTube pero la gente que te lo pone en YouTube no puede escribir y participar del chat o sea que porque no están acá porque no están acá porque no venís al canal de los tipos de charras probablemente lo está escuchando el programa y no le da follow no lo está mirando y no le da follow y no activa la campanita no es tan grave además si pusieras el cosito del chat te estaría tapando vos la cara acá esta mitad de coso hay que arreglarlo si me acuerdo sabes que me pone a hablar de eso no voy a olvidar ya sé esa linda bueno entonces bastante linda claro está la naturaleza del escorpión de picarla entonces la rana te cagó muriendo y él también igual de puta al menos que fuese un escorpión con flotadores teniendo que no parece eso pero me encanta como lo dijo lo sentí como barra brava viste cuando alguien te sigue a todas partes viste con la bandera se lo pierde Giles se lo pierde Giles ese que te canta viste atrás del teléfono que te está mostrando la hinchada y se escuchó dale guacho saltá pero es re bonita la fábula Dula la verdad sacaste una parte porque es un tipo estudioso del mundo es un tipo internacional es un tipo internacional el tipo conoce de todos lados yo soy un tipo estudioso y él es un banana con negocio él lo sabe yo soy un escorpión él lo sabe en realidad Dula él es un banana con negocio ya la contamos mil veces la pregunta él es un banana con negocio yo lo único que hoy voy a decir la última persona de la que yo esperaba que le dijera eso es usted usted se tiene que arrepentir de lo que dice no yo no me voy a arrepentir que carajo usted se tiene que arrepentir no me voy a arrepentir carajo y aparecía uno y venía un viejo de costado y le pegaba las costillas vos sos un banana gracias no nos despedimos con esa pelea porque ya lo hicimos tengo mucho potasio porque ya lo hicimos pero lo volvería y él lo volvería a sentir lo volvería a poner y lo volvería pero bueno fue lindo el chat la verdad hoy hubo un montón de gente hoy fue eso hiper mega movido agradecemos el Ray de Dito otra vez papá ya Dito se fue a comer porque ya me había dicho en su stream que se quisiera comer así que Dito te agradecemos el Ray espero que hayas comido rico y que no te hayas pasado con el orégano importante hoy dijo que iba a comer pizza ¿no? ¿sabes qué me parece que Dito iba a comer pizza? vos sos un tipo que vos sos un banana con negocio vos sos una banana con negocio pero eso fue un 5 en algún momento tenemos que cortar y en algún momento sí en algún momento sí en algún momento vuelve la familia en algún momento vuelve la familia y aparte queremos estar con la familia claro y aparte quiero estar con mi amigo con ustedes con ustedes también ¿eh? si estamos para arriba con mi amigo y no con ustedes pero bueno acá nos tenemos que cuidar de algunas cosas una vez que se apaga la cámara podemos insultarnos y tirarnos piedrazos que es lo que más nos divierte claro nosotros vamos ahora a un ring acá en esta parte y cagamos a trompadas hasta que uno sangre y tenga que ir al hospital tiene una relación re rara ¿para qué se juntaban? no se junten y ya esto me está comiendo ya está tragando sí pero al final terminamos definiendo por la votación que hubo más o menos en el chat que no hubo nadie que haya decidido cambiar su opinión papá noel queda siendo un careta los reyes magos no por reyes magos no sabemos ¿qué pasa con el ratón Pérez? porque debería terminar siendo un careta porque hace negocios con tus dientes en realidad él te deja por unos mangos pero él después lo revende por más plata el pelagura es solo es algo que hace él es una rata por lo menos es un ratón es parte de su naturaleza claro es como la fábula del escorpión y la rana claro la naturaleza del ratón es arrancarle los dientes a los niños claro los dejamos vayan sin culpa pobre Fer debe estar mirando la batería y robando que no se le termine para que llegara al final de prueba jueguen a titanes en YouTube ya me había olvidado de eso de qué de la votación del papá noel careta papá noel es su careta punto así que bueno para terminar quedamos en eso yo había dicho que no porque si había alguien que quería decir que no pero no se animaba que yo quería que por lo menos hubiese un no así que ahora que nadie dijo que no puedo volver a mi voto original que sí vale ahora pronto parece ahí si no unánime de papá noel es un careta vamos así que vayan a Twitter hashtag papá noel es un careta y hagamos trendy topic entonces la gente va a venir a ver mi comunidad es lo mejor que hay papá bien bueno muchachos me pido un saludo y no se funen vale de ahí a ustedes no nos funen nosotros ya estamos funados directamente tenemos el clip de la lenteja para zapar pero pero no chat en serio gracias a todos los que estuvieron vamos a despedirnos porque Fer se está quedando sin batería se va se va gracias gracias a Dubla se lo comen los mosquitos está complicado sí gracias amigo chau Dubla gracias por haberte pasado te extrañaba un montón en serio y hacía algún mes que no charlábamos gracias por haberte pasado gracias Fer gracias Sevi gracias Dito Gunal Ride todos los muchachos que le dieron follow Mr. Wada que se pasó creo que no me olvido de nadie si me estoy olvidando un par de nombres de la gente que dio follow yo tengo mala memoria lo siento sí pero sé que le dieron follow y les agradezco y acá y acá todavía no sabemos carajo pero porque yo en el mío lo veo pero acá no sé porque no lo vemos es verdad solo vemos uno que es el último no queremos basta tenés que agregar agrandar acá voy a tocar cagadas no me deja ahí tenés ahí tenés los follow mirá a Leo a Forrest a Mateo a bajá a Edgar y obviamente a Dito por el rey ahí va gracias chicos de verdad de corazón que ayudan un montón al canal y que buen tipo el Dito es un fan pero gracias en serio a todos y a los que siempre están también más que ya no podés salir a la calle después de lo que dijo no por eso me quedo dormir acá no por eso no me quedo dormir no porque me hay trabajo claro besos y abrazos diría Peter Lanzani en la película dos simios contra un hipopótamo cortame la música así que